Tengo que decir, Ingrid, que yo siempre, desde siempre, he dependido mucho, mucho de tener una comunicación con el Espíritu Santo. Quizás hay personas que dirán, ¿y cómo así? Yo sé que esto a veces suena extraño para aquellos que no lo han experimentado, pero sí es posible. Yo quiero decirles a ustedes, Dios habla. ¿Cómo habla Dios? Dios habla al corazón. A mí personalmente, Dios nunca me ha hablado de modo que yo diga, lo escuché en el oído. Realmente no. Ha sido todo en mi corazón, con un sentir profundo, con algo que es revelado a mi espíritu, que yo sé que no viene de mí porque sé que es muy, muy, muy maravilloso y que sobrepasa los límites de la tierra. Todo esto yo lo mantengo a través del tiempo que paso en oración. Para mí, orar es una prioridad, Ingrid. Yo entiendo que la oración no es una práctica religiosa, sino un diálogo de amor con la criatura y el creador. Cuando nosotros pasamos por procesos que están mucho más allá de nuestra capacidad humana para resolver, yo te tengo que decir que la salida segura para uno buscar entendimiento en medio de esos procesos es acudir a la oración. Entonces, en ese sentido, lo primero es que cuando esto me pasa, yo no me lo esperaba, la verdad, no lo comprendí, porque una cosa es que tú de algún modo abras brechas y de algún modo tú estés produciendo un descuido o algo que haga que una situación determinada acontezca. Pero ese no fue mi caso. Es decir, ese no fue mi caso. Yo te puedo decir que nosotros aparentemente teníamos una relación muy estable. Él era pastor. Yo estuve desde que me casé con esa persona a los 17 años, pastoreando juntamente con él. Teníamos 18 años de casados cuando eso acontece. Y para mí era como que todo estaba bien. Cuando esto golpea mi vida, te tengo que decir que fue muy fuerte por muchas razones, muchas. Las personas que quieran conocer mucho más que el testimonio, yo les invito a que lean nuestro libro. Ahí está completo. Ahí yo abro mi corazón y explico detalles que creo que puede darle más forma a lo que estoy hablando ahora. Y el libro se llama Reconstruye con los pedazos. Pero aquí puedo decir que fue algo que me sacudió y precisamente por lo que tú acabas de decir ahora, yo no me divorcié. Yo duré aproximadamente cuatro años soportando de todo, sabiendo todo, aguantando todo. Y yo sabía que según la palabra de Dios, porque la Biblia habla claro y dice que el matrimonio no puede disfluirse a menos que no sea por causa de adulterio, o sea, por causa de formicación. Entonces yo sentía que tenía el derecho para dar el paso del divorcio, pero yo no tenía la voz. Entonces yo decía, ok, yo por la palabra tengo el derecho. Y cuando tú tienes derecho, tú dices, es que me corresponde hacerlo. Pero cuando tú tienes comunión con Dios, tú no solo actúas por derecho, sino que tú quieres actuar con dirección de Dios. Entonces yo dije, señor, hasta que tú no me dirijas, yo no lo voy a hacer. Yo le hice la residencia a esa persona porque él no viajaba. Yo le hice los papeles y todo con la intención de que las cosas mejoraran. Pero resulta que cuando él llega a los Estados Unidos, me abandona. Me abandona y me dice que él no quiere nada conmigo. Luego de que yo le hice la residencia, eso fue para mí difícil y triste. Pero yo dije, voy a seguir adelante. Dios está conmigo. Tengo que sacar mis hijos adelante. Tengo que echar el ministerio que Dios me ha puesto en los hombros adelante. Pero tampoco no me divorcié. Duré dos años y medio acá orando, diciéndole, señor, por favor, si tú quieres que yo me quede sola, si tú no quieres que yo me divorcie, yo no lo voy a hacer. Porque yo voy a hacer lo que tú quieras, aunque yo llore, aunque a mí me duela. Pero recuerdo que en una ocasión el señor me dijo, ya no vas a estar sola. Yo te voy a poner al lado un hombre que te va a ayudar en el ministerio que te he dado, que va a venir a acompañar tu corazón y que te va a servir de apoyo. Te tengo que decir, Ingrid, que cuando el señor me habló de esto, bueno, lo primero es que lo que Dios nos dice al corazón viene acompañado de una paz que nos invade. Se va el miedo, se va la duda. Cuando es Dios que te habla, tú no te cuestionas y dices, es que será, ay, ¿qué va a pasar si yo lo hago? Ya eso desaparece. Porque el mandato de Dios viene con una firmeza, con una gallardía que te hace saber que no importa quién se levante o lo que venga en contra, tú lo hiciste por dirección. Y ese fue el caso. Yo decía, señor, yo sé que si lo hago por dirección, aunque se levante contra mí lo que se levante, tú me vas a defender, señor. Pero yo necesito tu dirección. Y te tengo que decir, Ingrid, que esto es exactamente lo que ha pasado. Dios ha sido nuestra defensa. Mucha gente ha querido cuestionar cosas que desconoce, pero yo hago silencio. Yo dejo que sea Dios el que se encargue de defender, de responder. Y así ha sido. Porque yo un paso como el que di no lo hubiese dado si el Señor no determina que yo lo diera. Y te tengo que decir que mi corazón está lleno de paz. Yo tengo, y lo digo con muchísima humildad y muchísima modestia, yo tengo a mi mejor amigo, que es el Espíritu Santo, continuamente dentro de mí diciéndome qué hacer, aún en los mensajes que predico. Aún las frases que cuelgo en las redes sociales, todas nacen de un tiempo de intimidad con Dios. Yo sé la relación que tengo con mi papá. Nada se ha dañado. Porque hay personas que dicen, bueno, es que si tú te casas, porque a ti te abandonaron. Y te tengo que decir, y si tú me permites, no sé si pueda tomarme la libertad con muchísimo respeto, muchísimo respeto y tacto para hablarle al corazón de esas mujeres que fueron abandonadas hace años. Y ya esa persona que te abandonó tiene otra familia, tuvo hijos por allá, y tú sigues amargada, triste, por ahí sola. Hola, yo te tengo que decir que quiero que te asegures de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque eso es lo que Dios quiere. Yo no creo que Dios quiere que nadie esté amargado, ni que tú le preguntes al Espíritu, que por favor, el juicio de los hombres no sea tu brújula, no sea lo que te dirija, sino que te dirija a la voz de Dios. Y quiero que, por favor, tú le cierres el oído a la voz del hombre y le abras el oído a la voz del Espíritu para que entiendas lo que el Señor quiere hacer contigo. Porque te tengo que decir que la Biblia no se equivoca. Y la Biblia es, señores, demasiado clara. El matrimonio es un pacto entre dos. Y tienes que cuidarse con temor y temblor, pero lo rompe el acto de adulterio, como la Biblia le llama, fornicación. Entonces, en ese momento,